muy buenas a todos amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal de todito bueno les traigo la mejor configuración de la bullfron que es tomada de flex esta configuración es de flex el último vídeo que montó él de verdad que la quise probar de esta mejor configuración para no decir que me la robé mejor especificé crea de flex entonces utilicé este combo que fue en fara 83 y la bullfron configurada como la de flex y fue estupenda la partida fue excelente de verdad al final nos acorralaron desde la montaña pero hicimos un gameplay entretenido así amigos lo que siempre te digo que por favor te suscribas al canal tiene la campanita para más vídeos y te unas a esta familia con una suscripción vamos a mostrarte primero la configuración después vamos con la partida espero que les guste no A la altura de la violeta, a la altura de la luna Violeta más o menos Venite, venite, subí un por 2 Bien Hay otro, eh El otro es GULAG En helicóptero, está allá Si, ahí lo maté al de... Mira, agarro corona Si Tiene corona, tiene corona Reposicionando Eh... Dale, puché ahí solo, si querés, pero no Vente, vente Le voy que tengo Itaca Ahí lo vi, lo vi, lo vi Va a querer agarrar el helicóptero otra vez Estorito, si me dejas, lo atropello Bien Bien Vamos con el Lely Yo no, yo no Dale, voy a la copia Tiren un UAB Tiren un UAB y... Vamos por la corona Sí, pero está ahí en ese piso, eh Está solo, está solo Digo yo, no No Ah no, hay dos Hay dos, hay dos Si me echas de dentro con Itaca Pero no me dejen acá No me... Atención, UAV sin combustible Te dejaste regalado Acércate, acércate Eh, distraigan lo que le subo Sí, pero si no pueden, va a burla porque le van a matar a él Yo manejo, yo manejo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Me dejaron regalado y tuve que soltarme Estaban disparando Le jodate a uno Le jodate a uno Bajo, 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 bajo Que estoy subiendo Dale, 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 dale ¿Por qué es justo? Oh, sí me van a jugar No, yo estoy muy cari, blueve No me va a decir que estaba tirado entre todo el lead No, le hice con el lead y me regalaron Te regalaste solo, va Ey, me estaban disparando y tuve que soltar A mí también me estaban disparando, va Tienes que calmarte Claro, tenés que jugar tranqui Tiro, uva Eso Ey, guatero, ¿por qué no usas silenciador? Eh, toma Toma la plata Ríbelo Préstame una sniper Préstame una sniper Préstame una sniper rapidito Ah Pero vos tenés la plata Jeje Tito una sniper rápido Tengo en la mira uno Tengo en la mira uno Contacto Me compren un armamento Así me fantasmeo No, 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 compren nueve A solo ¿Qué se viene conmigo? Yo He marcado equipo Revió uno, revió uno, aquí ¿Desde cuándo he vivido en esa torre? Vamos, yo le trajo la plata Ya tiré, yo ya tiré Si, yo acá, me parece uno acá Ahí va, mira Tengo otros aquí Sí, 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 mira, tengo gente aquí Sniper, sniper Sniper Oh, tío Bien Ya he estado en la zona Va, confirmado, bueno Estoy quedando sin balas ¿Vostero, yo también? ¿A dónde estás disparando, Bostero? Si, yo no he looteado a ninguno Y me estoy quedando sin balas No, pará, pará. Los van a dar por espaldos, yo. Ya lo vi, ya lo vi. Voy para allá, voy para allá. ¡No! ¿De dónde? Eh, yo ya tengo municiones. ¿Está abatido? ¿Está abatido? ¿Qué arma usas de todito? Fora. Oh, tengo uno aquí. ¿Tienes municiones? Eh, no, voy a comprarlo. Comprá munición cuando pueda. Tienen placas. Mira, ahí afuera. Ha crackeado. Bueno. Ese debe haber sido el sniper, ¿verdad? Tengo uno acá adelante. Un, otro ahí. Eliminado. Bueno. Eh, yo dejé la escopeta, así que ya no voy con la escopeta. Cuidado que ahí hay otro. ¿Dónde? Veo movimiento. Ahí. Sigue en este año. Cuarto. Nice, nice, nice. Eh, UAV. Compramos UAV. Rápido, rápido. Toma, toma. Plata, plata. Listo. Vamos a, vamos a ponernos safe. Por allá. Somos compostero. Espérenme, espérenme. Espérenme. Ya, ya, ya. Eso. Por el de arriba primero, pero el de arriba primero. Primero el de arriba. Cuidado. Cuidado. Eh, yo lo voy a faldear, eh. Eh, yo voy a agarrarme un armamento. Me están apuntando. El enemigo ha pasado por aquí. No. Uh. El tiro que le pegué. Falta otro, ¿no? El tiro que le pegué. Me están naipeando, me están naipeando. Ay, no. Me están naipeando. ¿En dónde? Ya lo vi. No puedo, me maten. Me meto, me meto porque me están naipeando. Y no tengo safe. Yo me fui para la zona porque me estaban naipeando. Montaña es contraria. Está. Abatí, abatí, abatí. Abatido el enemigo. Ajá. Pero son cuatro snipers. Son cuatro los snipers. Estamos en zona igual. Atención. ¿Quién se mete conmigo para acá? ¡Wao! ¡Pay, pay, pay, pay! Yo a Vol. Vol. Que linda taca, se ve el negre. Tres un metro, una adelante. Tengo una arriba, tengo una arriba, tengo una. ¡Uff! Yo estoy intentando llegar. Placa no. Tengo caja, tengo caja. Casa derecha, casa derecha, casa derecha. Acá, afuera. Ahí las tiro Estaba campeando un tipo Tiro la caja Chaca suelto, cuatro chacas Crackeado Asistencia, bueno Sí, pero esta era la única zona que podíamos quedarnos bien No se pongan, no se ven Uy, me reventaron Bien Sí, están complicados, cuatro contra cuatro y ellos tienen altura Yo creo que la zona nos va a dar para atrás, no creo que haya más para delante Ojalá nos dé para atrás ¿Viste? Vamos por izquierda Son cuatro, tres, sí, cuatro Izquierda Izquierda ¿Dónde? Izquierda Ahí, ahí A ti, a ti Con la vacía también Puchar, puchar, puchar Me meto por zona Ahí Ahí No, me levanto, me levanto ¿A ti otro? Estoy a cover, estoy a cover, estoy a cover, estoy a cover El tipo no me te va a revivir Detecto Detecto ¿Asegure uno? Dale ¿Dónde están? Voyendo, voyendo ¿Dónde? A mí me tienen, a mí me tienen Oh, dale, dale, regatelo, regatelo Oh Buena, buena, buena Buena Amigos, culminamos con el día de hoy Espero que les haya gustado el video de la mejor configuración de Flex de la Bullfron Entonces, amigos, nos vemos hasta la próxima con más de Call of Duty Warzone Y hasta la próxima